El tema, el propósito de las pruebas en nuestras vidas, cierre sus ojitos, Padre gracias Sabiduría, ciencia y entendimiento, que tu palabra hoy no retorne vacía Como yo siempre te lo digo, yo no sé nada, Señor amado, si tú no me ayudas, si tú no me das sabiduría No tengo que impartir este pueblo en esta noche, Señor habla a mi corazón, a mi mente, a mi conciencia, a mi espíritu Haz lo que tengas que hacer, rompe cadenas, ataduras, ligaduras, Señor activo ángeles con espadas de fuego Guardando las motos, los vehículos, las puertas, las ventanas, el techo, Señor, librándonos de todo plan y toda obra del diablo Señor, yo creo, Señor, que lo que dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder, siéntese, por favor, póngase cómodo, relájese Pero no se vaya a dormir Personas que se relajan, pero se quedan dormidas Así que no se duerma ¿Cuál es el tema de esta noche? Voy a desarrollar dos días esta enseñanza, porque es larga Entonces la voy a desarrollar en dos días El propósito de las pruebas Dile al que está a tu lado, ¿cuál es el propósito de las pruebas? ¿Quién no ha atravesado una prueba? ¿Quién no ha atravesado una prueba? Yo creo que todo, ¿verdad? Yo creo que las pruebas Bajito, Mariano, un poquito más arriba Ahí estamos, ahí, ahí, eso Dele inteligente Ahí nomás Bájalo poquito Ahí, eso, ahí, eso, ahí nomás A su nombre No te comas la pluma que te va a hacer ¿Vivo o no vive? Debo nerviosa a la niña que le pasa Vamos rapidito a la palabra Póngame asunto Vamos a desarrollar la enseñanza El propósito de las pruebas Cuando hablamos de prueba ¿Quién no ha pasado prueba? Alguien que no haya pasado prueba Que levante la mano ¿Quién no ha pasado prueba? Todo hemos pasado prueba De una o otra manera Hemos pasado prueba Pero la pregunta es ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Cuál es su finalidad? Dice la Biblia que a los que amamos a Dios Todas las cosas Todas las cosas Nos ayudan para bien O sea que lo que nosotros vivimos O lo que nosotros atravesamos Dios lo utiliza Para bien siempre ¿Me oye? Dile a los que amamos a Dios Dile a los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan para bien O sea que te trato de decir O sea que todo lo que nosotros vivimos Y todo lo que nosotros pasamos Dentro del Evangelio Nos va a ayudar Para bien Ahora ¿Será solo lo bueno Nos ayuda para bien? ¿Usted qué dice? Solo lo bueno Nos ayuda para bien Aún lo malo En Dios Ojo En Dios Nos ayuda Para bien Deme un ejemplo Pastores Lo malo que me ayuda Para bien Siempre yo lo tomo Como ejemplo Usted ya se lo hace A ver de memoria Un ejemplo Quizás estás trabajando Quizás no hay tiempo Para orar Quizás no hay tiempo Para vigilar Quizás ya no hay tiempo Para ayunar Porque ciertamente El trabajo Ejerce esfuerzo físico Y muchas veces Cuando llegamos A nuestra casa No hay ánimo Para orar No hay ánimo Para ayunar No hay ánimo Para vigilar No hay ánimo Para nada Lo que usted llega A la casa Medio come Se acuesta un ratito Ahí con el profeta Google O el profeta WhatsApp un ratito Y se queda dormido ¿Verdad? Y descuida Su vida espiritual Entonces ¿Qué hace el Señor? Vamos a dejarlo sin trabajo ¿Sí o no? Y usted dice Claro que es malo Porque su destino Pierde su trabajo ¿Con qué alimenta A sus hijos? ¿Con qué alimenta A su esposa? ¿Cómo paga el agua? ¿Cómo le paga la luz? ¿Cómo paga el churquero? ¿Sí o no? Se le va a complicar Porque ciertamente Necesita el trabajo Pero muchas veces Dios tiene que quitarte El trabajo Y dejarte que descanses Un poco Para ver si ahí Buscas de la presencia Del Señor Dale fuerte El aplauso al Señor Entonces tú te das cuenta Que a los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan Para bien O sea Perdiste ese trabajo Pero eso te ayuda A acercarte a Dios Por eso usted nunca reniegue Usted nunca reniegue Cuando esté siendo procesado Usted nunca reniegue Cuando usted está Atravesando Una prueba Jamás Romanos 8.28 Por favor Carla Abra su Biblia Vamos rapidito Salud Reprendemos al COVID-3 Estamos COVID-3 fuera 8.28 Leemos la palabra de Dios En el Padre Y Espíritu Santo Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conformen A su propósito Son llamados Lo dice el pastor O lo dice el Señor El apóstol Pablo Habla a los romanos Y le dice Y sabemos Que a los que aman Nuevamente A los que aman Es que Dios No prueba a alguien Que no lo ama Mírame acá Entienda Aprenda A diferenciar Entre una prueba Y juicio O consecuencia De nuestras acciones Prueba es una cosa Y las consecuencias De nuestros pecados Y muchas veces Esas consecuencias De nuestros pecados Se convierten En el juicio Es otra cosa Un ejemplo Usted dice Pastor Estoy pasando Una prueba Esa es igual Es la prueba Nada De que fornique Hace dos semanas Y estoy en una prueba Eso no es prueba Eso se llama juicio Porque por desobediencia Y eso se llama Consecuencia Porque ¿Qué dice la Biblia? Que al fornicario Y al adultero ¿Qué dice? A ese lo juzgará ¿A quién? El Señor Un ejemplo Pastor Es que yo estoy pasando Una prueba ¿Por qué mío? Es que me botaron Del trabajo ¿Por qué? Porque me estaba robando Una herramienta Me estaba llevando Un salvo de cemento Me estaba llevando Un playo Me estaba llevando Una pala Mi pregunta es Si te quedas sin trabajo Eso es prueba Yo sé Eso no es prueba Eso es consecuencia De haber hecho el pillo Dale fuerte El aplauso al Señor Dale fuerte Pero es que la gente Escucha La gente no sabe Diferenciar De lo que es una prueba O lo que es una consecuencia Del pecado No todo es prueba En nuestra vida Muchas veces Lo que vivimos Lo que pasamos Es consecuencia De nuestras malas actitudes De nuestros malos procederes De nuestras malas decisiones Nos cuenta En consecuencia Ahora ¿Cómo yo diferencio Una prueba? Es claro La Biblia dice Romano 8 28 Que los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan para bien O sea que cuando Yo estoy amando A Dios Cuando yo estoy buscando Su presencia Cuando yo camino En rectitud Si me ocurre Algo malo O si me ocurre Cualquier problema Significa Que Dios Está en medio Estás ayunando Estás vigilando Estás congregando Estás orando Como Daniel Tres veces al día ¿Verdad? Tienes la unción Que tenía Esteban ¿Sí o no? ¿Qué significa? Que si usted está Caminando bien ¿A usted no le ha pasado eso? Que cuando usted Está caminando bien Usted se siente tranquilo Usted no le ha pasado eso Cuando usted Está bien delante De la presencia de Dios Usted no tiene ni miedo Que le roda Usted va tranquilo Usted va relajado Con su Biblia Porque usted sabe Que va bien Y nuestra propia Conciencia Nos dice Y nos hace saber Que estamos tranquilos Y estamos confiados Porque sabemos Que estamos caminando Alineado a la palabra Y cuando usted Camina alineado A la palabra La palabra Se hace realidad En la vida Del creyente Y es ahí donde dice Que el ángel de Jehová Es que escucha El ángel de Jehová No acampa Alrededor de cualquier persona Un ejemplo Con tantas cosas Que está viviendo El país Con tantas cosas Que está viviendo Nuestra nación Mucha gente Tiene abierta La Biblia En el Salmo 91 O si no Sacan El versículo Salmo 91 Lo pega En la puerta En la pared De la casa Y muchos Y muchos dicen Que yo le pregunto Un vecino ¿Por qué pone eso? Es que eso a mí me protege No, 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 no Ahí dice Que el que habita Léalo Salmo 91 Pablo Vamos a la palabra Salmo 91 Hay que saber diferenciar Salmo 91 El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Confiaré El que habita Al abrigo del altísimo Morará bajo las sombras Del omnipotente El que habita El que habita ¿Qué significa habitar? Estar en su presencia Estar con él El que habita El que tiene una relación El que está con Dios Es que no todos somos hijos de Dios El que no lo ha recibido El que no lo ha confesado Con su boca Es creación ¿Qué dice la gente? Todos somos hijos de Dios Usted está equivocado Si usted no ha confesado Con su boca Y no ha creído Que Dios lo levantó Entre los muertos Usted no puede ser hijo Porque el requisito principal Para usted poder ser hijo Es haber confesado Con su boca Y todos los que estamos aquí Somos hijos de él Y todos aquellos que somos hijos Recibimos su herencia Recibimos su pacto Recibimos la palabra Oiga El que habita O sea Que el que está con él ¿Si o no? El que habita Recibe el beneficio Dice Que el que habita Al abrigo del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente ¿Cómo es la sombra? O sea Él te tiene cubierto Rodeado Como la gallina Escúchame bien Como la gallina Que cubra sus polluelos Cuando hay lluvia ¿Usted ha visto una gallina Cuando hay lluvia? ¿Cuántos han visto una gallina? Mi mamá creía A gallina ¿De acuerdo? Y cuando venían Las fuertes tempestades Todos los pollitos Se ponían ahí Y ella cogía sus alas Y los cubría Y prefería mojarse ella Pero ellos No se van a mojar Porque ellos están cubiertos Y están calentitos Lo mismo hace Dios Con nosotros Cuando tú habitas En la presencia de Dios Las promesas de Dios Están activas Estamos cubiertos Estamos protegidos Bajo la sombra Del omnipotente Bajo la sombra Del omnipotente ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Aleluya? Entonces Si tú eres Un hombre Que estás caminando Bajo la voluntad de Dios Dios a usted Lo va a probar ¿No se sabía? Dios a usted Lo va a probar Si Dios No te ha probado Prepárate Que Dios te va a probar Es que Dios Tiene que probarte Y tiene que pasarte Como el fuego Perdón Como el oro ¿Para qué? Para que tú brilles Porque muchas veces Muchos de nosotros Somos esa piedra preciosa En las manos del Señor Pero mientras Dios No nos mete pruebas Mientras Dios No nos meta ese oro Nunca nosotros Vamos a alumbrar ¿Usted se ha visto Cómo se pone el oro Cuando no se lo pule No se lo procesa? ¿Ah? ¿Usted cree que Cuando sacan el oro Automáticamente El oro brilla? No Es opaco ¿Verdad? Hay que procesarlo Hay que meterlo al fuego Y luego que lo ponen al fuego Lo pule Y luego cuando te das cuenta Es brillante Y tiene un alto valor Lo mismo somos nosotros Los cristianos Muchos de nosotros Tenemos un alto valor Delante de la presencia de Dios Muchos de nosotros Somos perlas preciosas Muchos de nosotros No somos, escúchame Especial tesoro En las manos de Dios Pero muchas veces No brillamos Estamos opacos Porque nos hace falta Que Dios nos meta En prueba ¿Viva o no vive? ¿Viva o no vive? Ahora salvo Capítulo 11 Versículo 5 Deja claro y dice Escúchame bien Capítulo 11 Versículo 5 Deja claro algo Y dice Que Jehová Prueba al justo A quien prueba Jehová A ver Y quien es un justo Quien es un justo Quien es un justo ¿Cuál? Eso el que practica justicia Y que es la justicia Hacer la voluntad de Dios Hacer sus mandamientos Entonces dice ahí Escúchame bien El 11 Dice 11.5 Jehová Prueba al justo Un justo Es alguien que va Y se maneja De una manera correcta Un justo Es alguien que Hace la palabra Guarda los mandamientos Hace la voluntad de Dios Esa es una persona Justo ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces Cuando usted es justo ¿Quién Lo va a aprobar A usted? El pastor Por eso es que nosotros No podemos probar a nadie ¿Ustedes sabían? Usted no puede probar a nadie Yo me recuerdo Hace muchos años Había un muchacho Que estaba ¿Cómo es la palabra? Le estaba tirando Los perros a una hermana Escúchame Y esa hermana Él un día La sedujo Tanto La sedujo Tanto Yo lo boté Ese delincuente Lo boté Eso fue la trinesa Que tenemos al frente Y ese tipo En una ocasión Había ido a la casa Esa hermana Y la había seducido Y él decía Y eso nunca me he olvidado Lo que él decía Pastor Mi mirada es intensa Decía él ¿Cómo es eso? Le digo No hay mujer Que se resista Mi mirada Oye Y era más feo No voy a decir Que era guapo Feísimo Feo Que no había mujer Que se le resista A sus ojos Y ese sinvergüenza Había ido un día A las 12 de la noche Porque la hermana Era viuda Creo Había ido a la casa Y había estado Hablándole Todo eso Y la sedujo A la hermana Y la hermana No cayó No, no, no cayó No, no cayó En totalidad Pero se habían besado Y la había tocado Y la había tocado Y la hicieron a punto Y él dice él Y yo le digo ¿Y tú me cuentas eso Como un logro? Como que no La estaba probando La estaba probando A ver si es que En verdad era una sierva Usted no es nadie Para probar a nadie ¿Me entiende? Usted no es nadie Para probar a nadie Porque escucha Lo único que pruebe es Dios Lo que tú te vuelves Es tentación La tentación es una cosa Y ser probado Es otra cosa Dios no tenta a nadie Con el pecado Ni con la inmundicia Ay, pastor Es que yo caí En una prueba tremenda Es que vino esa mujer Pastor Y Dios me puso a prueba Y yo caí Dios no prueba Con el pecado Dios no puede tentar a nadie Con ninguna cosa inmunda Porque él es santo ¿Qué es lo que te movió A hacer pecado? La concupiscencia ¿Qué es la concupiscencia? La iniquidad Lo que está ya En el corazón Del hombre Y de la mujer Tú no caíste Porque Dios te probó Ahí No, 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 no Estás lleno De concupiscencia Estás lleno De esos ojos Cargados de lujuria Escucha Como no oras Como no ayunas Como no vigilas Como no tienes intimidad Con Dios Caíste Por carne Por carne frita Caíste Hicieron parrilladas Aleluya Es que Dios me probó Pastor Oiga Un día una hermana Dice Hombre Este día Era una prueba Tremenda Que me puso Dios ¿Por qué? Uy Me salió Como grandote Un azul Espepudo Pecho peludo Y por y tal Como a mí me gusta Y yo le dije Señor No me pruebes De esa manera Ey Ese no es el Señor Ese es el Señor Diablo Dios nos prueba De esa manera Porque cuando Dios Te prueba Hace tres cosas En nuestras vidas Usted quiere saber Cuáles son las tres cosas Que Dios hace En nuestra vida Dios nos prueba Escucha bien Dios utiliza Las pruebas ¿Sabe para qué? ¿Para qué fueron diseñadas Las pruebas? Número uno Fueron diseñadas Escúcheme Para probar Vuestra fe Las pruebas Fueron diseñadas Para probar Nuestra humildad Nuestra averiencia Nuestros valores ¿Cuánto dice Gloria a Dios? O sea que cuando Dios Te prueba Está probando Tu fe ¿Qué más hace el Señor? Cuando Él te prueba Está probando Tu humildad Él te prueba Viva o no vive Dios te prueba Peor si usted Es orgulloso Siempre Siempre Vas a ser Probado En esa Area ¿Sabe por qué? Porque Dios No puede trabajar Con alguien Altivo ¿Qué dice la Biblia? Que a los altivos Los ve Pero ¿A quién ve Dios De cerca? De cerca Al humilde Porque cada vez Que ve un creyente Altivo ¿Sabe a quién Está viendo? A Don Sala Porque Satanás Era altivo Satanás Era orgulloso La Biblia lo dice Yo no sé Que él habla Dice que Él se envaneció A causa De su hermosura ¿Ves que Él era un querubín Hermoso Precioso Un querubín Protector Escucha A su cargo Tenía casi La cuarta parte De los ángeles En el cielo Oiga O sea Que Lucifer Estando en el cielo No era cualquier cosa Era un adorador Dice que El día de su nacimiento Se prepararon Los mejores Los tamoriles Dice que Cuando lo crearon Lo hicieron De perlas preciosas De cabrujos De serafín Escúcheme De perlas Sin número Habla sin número De cosas O sea Que Satanás Escuche Luzbel Alumbraba Con luz propia O sea Él pasaba Imagínense Y él brillaba Y cuando él pasaba Yo imagino El tipo La fraseando Todos lo miraban Y decían Oh que hermoso Lucejo Si o no Tenía poder Y dice Que a causa De sus contrataciones Se halló Soberbia En el corazón De él Se halló Altivejo Orgullo Y dijo Seré Y se subiré Y dice Me sentaré A la diestra Y seré Semejante Al altísimo Y que hizo El Señor Gabriel Sácalo Ese perverso Oye Entonces Para que Dios Utiliza la fe O escuche Perdón La prueba O para que Están hechas Las pruebas Las pruebas Fueron diseñadas Por el Señor Para probar Nuestra fe Muchas veces Tú estás confiado En tu trabajo Si o no Tu confianza Son tus ingresos Tú confías En tus ingresos Tú confías En tu trabajo Te haces muchas veces Proyectos a futuro Si o no Muchas veces Nosotros hacemos Proyectos a futuro Y tienes un trabajo Y tú dices Este Ya estos dos meses Salgo la deuda Y aquí Al quinto mes Este Con lo que trabajo Me compro una moto Bien bonita Y por aquí Por allá Y está planificando ¿Verdad? Y de la noche A la mañana Este niña Se murió Dice Imagínense Si es enfermero Y cuida viejito Se le muere el viejo Se quedó sin trabajo Por eso dice la Biblia Mira Mírame acá Dice la Biblia Dice No te jactes Del día de mañana Cada día Tiene su propio afán Dios te dio el trabajo Tú dale gracias a Dios Pero nunca lo saques A Dios de en medio Dile Señor Si tú me ayudas Si es tu voluntad Y si aquí te aplaces Me quiero comprar Una motito ¿Qué te parece? Y no es que Dios No te puede Dios te puede Dar hasta un Ferrari Dios te puede No te puede Dar moto Te puede Dar hasta un carro Bonito A su nombre Si no que lo que Dios Quiere probar Es tu fe Si no que tú Te estás planificando Tú ya estás haciendo eso Y quién te asegura Si llegas con vida Aquí a tres meses Nadie lo sabe Entonces ¿Qué Dios hace? Ah entonces Tu confianza está en el trabajo Tu confianza está puesta en eso Tu confianza está diseñada ahí Entonces te dejo sin trabajo Para que aprietas Y entiendas Que la bendición Viene de arriba ¿Tienes? Ahí cuando se cierra la puerta Y dices tú No queda de otra Hay que orar Y ahí es cuando usamos a Dios Como viante de emergencia Pero ahí Dios viene Como te ama Te hace padecer Y oras Y ayunas Vigilas Y clamas Oiga Pero cuando no hay comida Cuando no hay ropa Cuando no hay para pagar el wifi El internet de la casa Cuando las cosas se ponen terribles Cuando no hay ni para un desodorante Tienes que echarte limón Oiga Las cosas se ponen tremendas ¿No has oído limón zurra? Las cosas se ponen feas Entonces tú estás obligado a orar Y se dirá Ay Señor Ya no puedo con esta prueba Siento que me voy a morir Y se levanta en la madrugada Y se levanta el ayuno Y se mete en oración Como ya lo botaron del trabajo Ahora sí se mete a orar Se mete a ayunar Se mete a buscar a Dios Y Dios como es bueno Amoroso Y misericordioso Te vuelve a bendecir Pero ahora estás lleno De la presencia Del Señor Por eso es que la prueba Mira Dios permite la prueba Para probar nuestra fe Para ver Que aunque no tengas nada Sigues confiando en Dios ¿Cuántos confiamos en Dios? ¿Cuántos confiamos en Dios? Como decía La fe también fue Escúcheme Es de parte del Señor ¿Para qué? Para probar nuestra humildad ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí se vestían Con ropa de marca? Los que les gustaba vestirse Sean sinceros Solo se vestían con Naya, Adidas Nada de ropa cuente Y decía Si yo no tengo para comprarme Una buena No me pongo ¿Verdad? Si has venido Al Evangelio Prepárate Para que te vistas Aquí ¿Cómo que se llama Este? ¿Cómo se llama Este shopping? Aquí Aquí En el shopping Oiga ¿Cómo se llama Vicente Paul Peor si usted dice Jamás Es cuando Dios Ahí te pone A vestirte eso Papalito Oiga Mira Muchas veces Dios quiere Probar tu humildad Como tú eres Como tú eres Highlight Oiga Se pone un buen zapato Y el techo Este y lo tiene Con hueco Se está lloviendo Y se le mete agua ¿Cuánto vale el zapato? 500 dólares ¿Cuánto vale 4 o 5 planchas De sí? Ni 100 dólares llega Pero como es vanidoso Prefiere mojarse Pero con clase Entonces ¿Qué Dios hace? Va a probar Tu humildad ¿Y qué ocurre? Ya no hay Para los nai Ya no hay Para los ribos Ya no hay Para la buena ropa ¿Qué ocurre? Cuando te das cuenta Dios te procesa Y Dios cambia Esa altivez Y ahora te hace humilde Y ahora pasas Haciendo fila en la bahía Para comparte ropa Pero Dios permite ¿Sabes para qué? Para que te hagas humilde Y una vez que tú Aprendas lo que es humildad Ahora sí Dios Te da todo lo que tú le pidas No lo creyó usted Por eso Si usted viene al evangelio Y usted viene con esa idea De que aquí Dios Te va a dar carro Te va a dar casa Ropa de luz Usted pasa su tiempo Usted cuando venga el evangelio Y cuando usted aprenda A servir a Dios Dios te va a hacer humilde Si siempre andaste con nai Ahora vas a tener que andar Con zapato de lona Y hasta con hueco Para que aprendas Lo que es humildad A su nombre Vivo no vive Vivo no vive Así es mi hermano Dios permite las pruebas Para probar nuestra humildad A ver si eres humilde A ver si todavía En ti hay humildad Y Dios viene y te procesa Pero para que te procesa Para que seas humilde ¿Sabes por qué? Porque en el servicio De la obra del Señor Se necesita ser humilde Para que cuando Dios te use No se le vaya a subir a usted El pavo No es que cuando usted Le sirva a Dios Mire, mírame acá No se distraigan Dios a usted lo va a bendecir ¿Usted cree que eso No va a andar como el pirulino? Lo único que camisa Es el único pantalón Cuando tú comienzas A servir a Dios Y cuando llega el momento De Dios Que se acabe el proceso De tu vida Dios abre puertas Como tú no tienes idea El que anda en moto Ande en carro Escúchame bien El que no tiene casa Dios le da casa Dios lo va a bendecir Dios lo va a engrandecer Porque Dios engrandece Dice la palabra Dios engrandece Entonces cuando Dios A ti te engrandezca Y tú llegas A las grandes masas A las grandes Escúchame En los estadios Lleguen Lleguen a servirle al Señor Cuando te toque Practicar humildad Tú no te olvides De donde saliste Por eso que cuando te inviten Un ejemplo Yo tengo fe Que aquí Dios va a sacar Evangelista a las naciones Yo creo que aquí Dios va a levantar Evangelista Profeta Pastores Maestro A las naciones Que van a impactar Ecuador Pero cuando te inviten Un ejemplo Hermana Carla Profeta Carla Está bajo Otra dimensión De gloria Escribilo Díame Amén Ni ella lo cree Dice Está difícil Oye escúchame ¿Qué ocurre? Escúchame Dios te usa Grandemente Y tú te comienzas A llevar a los estadios Y tú te comienzas A llevar a los coliseos Dios te comienzas A llevar a muchos lugares Dios te engrandece Te honra Dice que el oro Es lo que le honra Pero ¿Qué ocurre? Que de momento a otro Te llaman Esta hermana Profeta Carla Yo quiero invitarla Amén Gloria a Dios Aleluya ¿Cómo está su agenda? Sí Si tengo espacio Hermana ¿Qué fecha es? Fin de mes Aleluya ¿En qué estadio es? No mi hermana Es aquí nomás Aquí en la En la Sergio Toraja Él dice Allá hay no hay tarima Allá hay megáfono Uy ama Acordé que no puedo He tenido otro evento En Costa Rica No puedo Se te acabó la humildad Mire Cuando yo le hablo Usted de humildad Lo hago porque yo Lo he vivido Y yo lo he practicado Yo he cantado En el estadio En coliseo Dentro del país No he salido Fuera del país Aquí en nuestro país En muchas ciudades He cantado En el oriente En la costa En la sierra En muchos lugares Y no me gusta jactarme He ido a grandes coliseos A cantar A ministrar La palabra del Señor Como también he ido A los campos Donde no hay nada Y solo hay cinco hermanitos Y tienes que aprender Lo que es humildad Pero que es lo que ocurre ahora Muchos mitianos Muchos predicadores Te preguntan Cuantos son Ay si son de más de cien Yo voy Menos de cien no Para que En el Perú Cuando tu vas a predicar Esos factores peruanos Te preguntan Pero bueno La actividad que es Con caída o sin caída Depende Si es con caída Vale más Que significa caída La administración Ellos cobran un monto Si yo voy Pero si yo administro Yo cobro algo más Donde está Donde está la humildad A mi Cristo No me cobró Ni un centavo Por eso yo puedo Ir a muchos lugares Ir a muchos lugares Y cuando a mi me preguntan Cuanto usted cobra Hermana Yo no cobro Porque a mi la sangre De Cristo No me valió nada El me la dio de gratis El me salvó El me transformó Y yo le digo Y para cerrarle ahí Yo no tenía ni un carro Y tengo un carro Último vuelo Le digo Yo no tenía ni eso Yo andaba en los colectivos Con mi esposa Y agarraba un lado Y el otro Y agarraba el otro Y ahí nos íbamos Ahí nos iban aplastando Y le dicen Un carrito señor Que tenga aire acondicionado Que tenga vidrios eléctricos Pero no le dije el año Me dio el 95 Pero me lo dio ¿Verdad? Dios me dio ese carrito Usted lo ve todo viejito Ese carro a Cuenca Me he ido A donde usted lo ve Ese carro es un misionero Escúcheme bien Y ahí voy a hacer la voluntad Dios me lo regaló Y como yo me ando poniendo precios No, no, no Yo voy Y lo que Dios ponga En tu corazón Y hemos ido a lugares Que no nos dan ni un dólar Pero me siento contento Alabando y glorificando a Dios Porque cuando tú entiendes Lo que es humildad Tú entiendes Que la palabra no se compra La palabra no se vende Esto tú lo das por amor Y Dios nos bendice Oiga Dios nos bendice Dios abre puertas Pero que le trato De decir con eso Hay gente que Dios Lo va a procesar Para que sea humilde Porque si usted No es humilde Cuando Dios me dio Te use por ahí Y por ahí Dado dos palabritas Dos profecías Ya te crees La última Coca-Cola Era el desierto Peor si tengo Es mi profeta Ya ¿Cómo está hermano? Hasta la voz le cambia ¿Cómo estás Emily? Yo he visto Unos adefesiosos Así ¿Cómo estás Emily? Dios te bendiga Soy el profeta Así llegó un aguado Un día a la iglesia Y llegó con bufanda Y ya lo veía Hay una cosita ahí hermano Y se movía Dios le bendiga Soy el hermano tal Que me congrego En la iglesia tal Porque hay cristianos También que Uy se crece Ay yo soy del reverente Yo soy de aquí Y yo soy de acá Escúchame Tú puedes ser Congregante Que el tercer cielo Todos le servimos Al mismo Dios Porque aún en las misiones Grandes Hay corruptos Aún en las misiones Grandes Hay hasta ministros Homosexuales Venga jamía Que no me interesa Donde tú seas Todos somos De un solo cuerpo Y es el cuerpo De Cristo Por eso que cuando Yo me presento Yo soy de la iglesia De Cristo Cuanto dicen Gloria a Dios Le servimos a Dios Glorificamos su nombre Cuanto alaba La gloria del Señor Usted tiene que ser humilde Y si usted es humilde Dios lo va a procesar Porque así Orgulloso Dios no te va a llevar A predicar a ningún lado Habrán momentos En que Dios Te va a llevar al campo ¿Sabe lo que va a hacer A tu colchón? Tablas Petate Te van a dar ahí Tapete Dice Le tiran tu colcha Y usted ¿Qué tiene que hacer Cuando usted es humilde? ¿Usted qué hace? ¿Se acuesta? ¿No qué? Es que yo sufro De la columna Yo uso Yo uso Colchón ortopédico Cuando usted es humilde Usted no pone condiciones Y si le toca Tira piso Usted se tira al piso Porque usted es un ministro Escúchame bien Por eso es necesario La humildad Si Dios no te procesa En la humildad Dios no te mete En esa humildad Dios no te prueba Para que usted sea humilde Usted no va a servirle al Señor Dios te agradece Te puede llevar hoteles Cinco estrellas La gloria de Dios Pero de tiempo en tiempo Dios va a probarte Para ver si eres humilde ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Viva o no vive? ¿Viva o no vive? Dios permitirá Que te lleven a los mejores hoteles Y comas el mejor baquete Como también te llevará A los campos Te llevará a los lugares Barricón y todo Y te van a dar rocitos con huevos Y sea baqueto O rocitos con huevos Usted va a glorificar a Dios Y usted sigue siendo humilde Porque nada a usted lo cambia A usted nada lo detiene ¿Sabe por qué? Porque nosotros Mira yo te voy a dar un secreto Mira te voy a dar una llave Para que nunca seas Idiota No perdón Para que no seas altivo Se me sale A veces perdón Te voy a dar una clave Para que no seas altivo ¿Cuánto quieren la llave Para que no seas altivo? Tócanos Di yo soy un estuche Un estuche Medio ancho Pero estuche hermano Soy un estuche Si Dios quita su espíritu De Orlando al Sibar Quedó peor que Wilmer ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo que Lo que hace marcar La diferencia de mi vida La gracia La unción El poder Simplemente Me preparé Busqué a Dios Me separé Me presenté Como un vaso Lindo Y de oro ¿Y qué hizo él? ¿No llenó? Y así somos nosotros Usted puede predicar Lo más lindo Usted Escuchen Usted puede ser Elocuente Tener teología Hermenéutica Homiléutica Todo lo que termina En ética En todo Usted puede tener todo Usted puede ser Un Máster Pero si no está El espíritu De ti Usted no es nada Por eso Usted sea humilde Siempre Manejese Con humildad Y si usted No es humilde Prepárese Que Dios Le va a probar En la humildad Dios no vive ¿Para qué Dios Utiliza también Las pruebas? Para probar Nuestra obediencia ¿Cuántos somos Obedientes Aquí al Señor? ¿Cuántos somos Obedientes? Levanta la mano Para que te la moche Enseña Levanta la mano Los que son Obedientes Con libertad Gloria a Dios La maestra No levanta la mano ¿Qué pasó? Cuando usted No es obediente ¿Sabe lo que Dios Hace? Te prueba En la obediencia Porque Dios Necesita gente Obediente Y no solo A los pastores Porque usted Mire con la decisión O sea con las órdenes Que Dios Usted puede Cogerla La doble aquí Y la tira allá Y se acabó A Dios La obediencia Es a Dios Cuando usted Obedece a sus pastores Usted está obedeciendo A Dios ¿Por qué? Dice la Biblia Que toda autoridad Puesta aquí En la tierra Tanto En lo civil Como en lo eclesiástico Viene de parte De Dios Por eso dice Sujetados a vuestros pastores Porque ellos son Los que velan Por tu alma Y los que tendrán Que dar cuenta Delante del trono de Dios ¿Si o no? Lo dice así Y dice también Que dice Que el que no se sujeta Y el que no obedece Y el rebelde Dice que Que acarrea maldición Mira hay cristianos Que viven bajo maldición Todo le va mal Las puertas se le cierran Las puertas se le ponen terribles Y le echan la culpa A los brujos Hay pastores Que tengo tres brujos Haciéndome la guerra Y los brujos Ni te conocen Que eres cristiano Porque cuando vienes a la iglesia Como eres cristiano De la secreta Metes la Biblia en el bolso No lo mires a ver tampoco Los brujos ni saben Que tú eres cristiano ¿Me entiendes? Y muchos cristianos Le echan la culpa a los brujos Y saben que son cuatro brujos Que amantes de la guerra Los brujos Porque como eres rebelde Los brujos no te conocen ¿Me está escuchando? Y como usted es rebelde Y como usted no se sujeta Usted está cargando Maldición solito Usted no necesita Que escuche Que un brujo Usted lo maldiga Usted solo desobedece A las autoridades Que Dios ha puesto Su liderazgo Su pastorado Y automáticamente Le va mal ¿Dónde vive? Entonces Dios Nos va a probar Para que seamos Obedientes A ver si usted es obediente Ajá Vamos a ver Que lo que tú predicas Lo vives ¿Verdad? Dice la Biblia Que su palabra Nunca retorna vacía Tiene dos significados Geológicamente Número uno Que cuando la palabra de Dios Llega a la vida De un hombre Que causa un efecto Te cambia Te transforma Número dos Hablando teológicamente Su palabra No retorna vacía O sea Que lo que tú predicas Te lo hace vivir Un ejemplo Hermano Vamos a hablar De la obediencia Y de la rebeldía Y Dios te prueba En obediencia Y de la rebeldía Hermano Vamos a hablar Sobre el amor Y Dios te prueba En el amor Porque su palabra Jamás Retorna vacía Usted aprenda En lo que usted predica Y en lo que usted enseña Usted va a ser procesado Y va a ser probado Para ver Que si lo que usted habló Es verdad Si o no Hay gente que canta Que me falte todo Con tu presencia Que se vaya todo Pero jamás El Espíritu Santo Y te deja tu marido Vamos a ver si canta Que se vayan todos Ya no quieres cantar Ya no Se quiere orcar Se le va el gozo Se entristece Y ahí es cuando Dios Quiere ver pues Que así Que las cosas No te vayan bien Te mantienes obediente Te mantienes cantando Que se vaya todo Menos tu presencia ¿Sabe qué? Dios siempre va a probar Tu obediencia Dios quiere ver Si usted es una persona Obediente ¿Me entiende? Le vaya bien O le vaya mal Porque siempre nosotros Practicamos la obediencia Cuando nos va bien Un ejemplo Tienes que pagar una deuda Te metes en ayuno En oración Y Dios te ayuda A pagar la deuda Oiga que es lindo Usted se pone de maravilla Usted Dice señores Está rápido Llegó a la oración Es lindo ¿Cuánto han visto Respuestas de Dios Hacía el instante? Eso es lindo Usted se pone obediente Quiere estar orando Ayunando Usted quiere meterse con Dios Porque sabe que Dios le habla Pero la pregunta está Que cuando tú te metas Con Dios Y Dios no te responda ¿Te mantendrás En la obediencia? Ya no quiere orar Ya no quiere ayunar Ya no se quiere congregar Ya no quiere nada Hasta ahí le llegó La obediencia Y tú le preguntas ¿Y por qué no congrega? A mí me dijo No El Señor a mí no me escucha ¿Para qué voy a una? ¿Para qué voy a vigilar? ¿Para qué? Si Dios conmigo No hace nada Dios conmigo No quiere Ni en cuenta Me toma el Señor Se la agarra con Dios Si Dios no nos tomara En cuenta hermano ¿Dónde estuviéramos? Imagínense ¿Pero qué ocurre? Muchas veces Lo que Dios está probando En medio de todo eso Es nuestra obediencia Me vaya bien Me vaya mal Yo me mantengo obediente Me vaya bien Me vaya mal Yo me mantengo cumpliendo La enseñó Vivo no vive Dios prueba Nuestra obediencia ¿Cuántos diezman aquí? Levanten su mano A los que diezman Gloria a Dios El diezman es parte De la obediencia ¿Qué siempre nosotros esperamos? Después que presentamos Nuestras ofrendas Nuestros días Número uno Que Dios los reciba Número dos Que Dios Nos bendiga ¿Por qué? Él lo dice No lo decimos nosotros Él lo dice Probadme ahora esto Si no viene la ventana De los cielos Derramaré bendición Hasta que sobre Hasta que sobre Y abunde Él lo dijo O lo dijo el pastor Lo dijo Dios Entonces usted Obediense Usted viene y cree Su diezmo El Señor lo presenta Y usted siempre espera Espera Que Dios lo bendiga Porque a mí nadie Me va a decir Que usted le da algo A Dios 100% Mentira La mayoría de personas Lo dan siempre Por recibir algo A cambio Y muchos dicen Es que no Yo diezmo Me votan Del trabajo Mi mujer me pega Se me levanta El pastor Se me levanta No, 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 no Anda, maldición Vivita Voy a diezmar Nomadito Lo dejo diezmando Y le va bien Es que escuchen Que diezmar Es una fábula El diezmar Es realidad Porque eso No lo promete El hombre Lo promete Dios Él abre La ventana De los cielos ¿Y cómo es eso Pastor que Dios Va a abrir La ventana De los cielos Si yo gano Cien dólares A la semana Que me van a aumentar No te van a aumentar Dios va a hacer Que esos cien dólares Te alcancen ¿No le ha pasado a usted Que a veces usted Coge tanto de plata Y siente como que Se te cae la plata Dice Pero yo recién Tenía cuarenta Oye yo no sé Yo he cumplido Un curso Y se me acabó ¿Por qué? Porque está Sembrando el saco Roto Pero muchas veces Cuando tú cumples Con Dios Dios hace multiplicar El dinero Y cuando tú dices Oye pero yo esta semana Saqué menos Pero me alcanzó Para pagar Para hacer tantas cosas Dios hace cosas Extraordinarias ¿Verdad? Eso es parte De la obediencia Pero ¿Qué ocurre? Diezmó esa semana Esa semana presentó Su mejor diezmo Pechuga como siempre dicen Su mejor diezmo Lo presenta ¿Y qué ocurre? Presenta su mejor diezmo Y cuando presenta Su mejor diezmo Esa semana Le descuenta dinero Porque llegó tarde Porque tuvo algún problema Le descontaron plata Etcétera, etcétera ¿Qué hace ese hermano Esa semana? Yo creo que esta semana No va a diezmar Yo sé ¿Qué pasó, mi hijo? Porque Tú diezme Tú dijiste Que me iba a ir bien Y me descontaron Como cuarenta dólares ¿Qué es lo que me queda? Sesenta Yo no diezmo Si las mujeres Están en una visión Así Carne asada Chuleta y carne asada No diezme, mi hijo Déjenos más Pero cuando tú Estás conectado A la visión Y tú sabes Que Dios Quien bendice ¿Usted qué le dice? Mi hijo Se pare Lo que es de Dios Es de Dios Pero Qué contradictorio En vez de irme bien Me fue mal Dios está probando Tu obediencia Nada más A ver Que si a pesar de eso Usted dice No importa Me descontaron Pero lo que es de César A César Y lo que es de Dios De Dios Y Dios ¿Qué dice? Qué lindo A ver Dice A pesar de que Le descontaron Tantos días A la semana Igual cumple Yo lo voy a bendecir Le da un trabajo Y le pagan tres veces más Porque Dios Lo que quiere Es la obediencia Dale fuerte el aplauso Al Señor Vivo no vive Vivo no vive A su nombre A su nombre Diga conmigo Las pruebas Fueron diseñadas Por el Señor Para probar Vuestra fe Humildad Obediencia Y valores ¿A qué se referirá Cuando dice valores? Hasta ahí vamos a llegar Cuando hablamos de valores Hablamos de principios Cuando hablamos de valores Hablamos también De comportamiento Cuando todo va bien Y ocurre Ese día Andamos contentos Venimos al culto Ese día Aplaudimos Repolineamos Saltamos Ese día Saluda a la hermana Que nos ve A la hermana Y Ese día Está contento Ábrele la puerta Ese día Está contento Está alegre ¿Sí o no? Dios viene Y dice Oye Pero Este muchacho Antes de Piper Vamos a probarlo A ver si se mantiene Contento A ver Si mantiene Sus principios Y sus valores ¿Y qué ocurre? Ese día Le fue mal Ese semana Le fue mal Se le acabó El gozo Ya no viene Ya viene Como el chavo Mira se va Ay ñaño Ya no está contento Ya no está feliz Se le acabó La ley Ya Oiga Se pone amargado Anda con sus pico Ahí Y tú le ves Ese pico Y le toques Que ese tipo Te fiera Déjalo Quien que está En prueba Está alegre Está contento Deberíamos Usted nunca demuestra Que está en prueba Usted nunca demuestra Que tiene hambre Pero ese día Dios a veces Nos prueba Pablo Y no que Dios Es malo ¿Tú serías malo Con tus hijos? ¿Tú harías Pasar a nada Con tus hijos? ¿Tú como padre Que vas a decir? ¿Tú te desesperas Por buscarle Su alimento? Dice la Biblia Que Dios Dice que los hombres Siendo malos Saben dar buenas Danimas a sus hijos Cuanto más Nuestro padre Siendo nosotros Malos Tratamos de darle Lo mejor A nuestros hijos ¿Tú crees que Dios No te va a dar Lo mejor a ti? Si no que te está Probando un poquito Dios te prueba Por eso dice Por eso dice Dice la Biblia Que el pueblo De Israel El libro de Exo Habla que cuando El pueblo De Israel Estaba en el desierto Dice yo te llevo Al desierto Para probar A ver que había En tu corazón A veces Dios Te mete al desierto Para probar Que hay aquí Porque cuando La deber está llena Usted brinca Salta Remolinea De darle contento Al aire libre Regresa Todo está bonito Pero cuando Te busca el churquero Te llaman del banco Te quieren botar De la casa Se te levanta la mujer Se te levanta el marido Te dan con la olla Los hijos Se te levantan Ahí vamos a ver Si te mantienes Con ese mismo gozo Ahí vamos a ver Si te mantienes contento Ahí vamos a ver Si esa semana Ni vienes al culto Está deprimido Mija vamos al culto No No quiero ir Yo siento Que hasta aquí llegué Hasta ahí Se acabó todo Y Dios a veces Te está probando Termino con eso Porque la exigencia Se larga Mañana yo sigo Muchas veces Dios te prueba Escucha Dios te prueba Y Dios te mete En esas pruebas ¿Para qué? Para sacarte De ahí Victorioso Entiéndalo Cuando Dios Usted lo mete En una prueba Para sacarlo Victorioso Si no pregúntes Lo a Jó Dios lo metió En una prueba Dios lo metió Escucha Escúchame bien Dios permitió Entrar en esa prueba Pero Satanás Pensaba Que en medio De esa prueba Escucha Jóx Iba a maldecirlo Jóx Iba a renunciar Jóx Se iba a apartar De Dios Pero él no sabía El diablo no sabía Que esa prueba Lo estaba Acercando Más a Dios Más a Dios Porque Jóx Solo había oído De Jehová Le habían predicado Pero él nunca Había tenido Un encuentro Por eso dice Más adelante Dice Que oídas Que había oído Más ahora Mis ojos Te ven Que hacen las pruebas Te acercan a Dios Dale fuerte El aplauso al Señor Aleluya Nunca una prueba En tu vida Te va a dejar De Dios Te va a acercar Dios no vive Nunca te van a dejar Las pruebas Te van a acercar Delante De la presencia De Dios Porque en medio De las pruebas Dios quiere probar Tus valores Si mantienes La compostura ¿Sabe que identifica Un ministro del Señor? Guardar Su compostura Por eso El que es líder El que es El pastor Siempre guarda La compostura ¿Por qué? Porque El pastor O el líder Es el reflejo Del pueblo ¿Cómo usted Se sentiría Si usted llega Un día Y me encuentra Ya sentado Ahí? ¿Qué le pasa Padre? Ya quiero rendirme Pablo Esto es muy duro Con unas ganas Partar de Dios ¿Tú te sientes Como un pastor O un líder Así? Tú como que dices En verdad ¿Sí o no? Por eso que nosotros Como líderes Y como pastores Nosotros somos El ejemplo Para el pueblo Usted siempre Los líderes Los pastores Siempre con las Sonritas ¿Qué hicieron? ¿Cómo está? Bendecido Y está muy contento Usted no vea Alegre El pastor Nunca pasa Prueba Esa hermana Nunca pasa Prueba Lo llevamos Delante La presencia De Dios Porque Él Es el único Que nos va A solucionar Los problemas Dale fuerte El aplauso Al Señor Póngase de pie Mañana Seguimos Espero Que no falte Es que le gusta Echar fuego Afuera Pero no le gusta Comer palabras Y después Te hay que hablar Así como dice Mi pastor Santo Ayúdate Que yo te ayudaré Dile a quien está A tu lado Come palabras Dile Come palabras Otra vez Dile Come palabras Así como le gusta Gritar Predicar Zapatear En la calle Aprenda A comer Palabras Para que tengas Conocimiento ¿Vivo o no vive? ¿Vivo o no vive? Dios bendiga A los pastores Alcíhuare Que están aquí Mis padres ¿Cómo le dice la iglesia? Gloria a Dios Vamos a darle gracias Al Señor Por su palabra Recién empezamos La enseñanza Mañana Continuamos Ahí quedamos Porque después Se va a poner bravo El pastor es inconsciente Trabajo todo el día Quiere que venga A las cuatro En la mañana Yo no sé Que es que le pase A este pastor Entonces para que no peque Váyase temprano Si es Jesús Padre te damos gracias Señor en esta hora Porque tú eres bueno Y para siempre Tu misericordia Papá Gracias por esta palabra Gracias Dios mío Por este mensaje Sabemos Dios mío Que esta palabra Nos va a edificar Nos va a consolar Levante la mano Dígale conmigo Señor Jesús En esta noche He recibido Parte de tu palabra Y he entendido Que las pruebas En mi vida Tienen un propósito Dile Señor Gracias Porque a través De la prueba Alimentas mi fe Dile a través De la prueba Me ayudas A ser humilde Dile a través De la prueba Me haces Obediente Dile a través De las pruebas Tú me haces Guardar Mi comportamiento Y mis principios Dile gracias Jesús Porque hoy Salgo edificado Gracias Padre Hijo Espíritu Santo Tú se lo dio Amén Dios me los bendiga Dios me los guarde